Siente la pasión de Brasil 2014 con los nuestros por www.televicentro.hn La disciplina del parkour es fascinante y extrema. Que utiliza diferentes técnicas de desplazamiento en ambientes urbanos y naturales. Un grupo de jóvenes capitalinos busca esta belleza en sus desplazamientos. Haciendo acrobacias y movimientos estéticos derivados de la gimnasia. Y en Honduras hace 9 años lo practican. Subir unas gradas es parkour. Bajarlas caminando es parkour. Bajarlas corriendo es parkour. O bajarlas de un solo salto. O de una acrobacia es parkour. La manera más fluida. Empezamos con un grupo que se llamaba Cacala. Y ahí 3 años después el grupo se deshizo. Y empezamos a formar otro grupo que se llamaba Bifarianos. Y ahí ha crecido mucho el parkour. ¿Cuántos hondureños practican el parkour en esta época? Ya aquí hoy en nuestros días. Actualmente conozco 50 más o menos. El parkour se practica a nivel mundial. Tienen competencias mundiales denominadas Art of Motion. Como hace 5 o 6 años fui a Francia. Y ahí conocí a una gente que lo hacía profesionalmente. Ya tenían patrocinios y todo. Se ganaban miles de dólares haciéndolo. Y bueno, empecé a tomar más en serio. ¿Qué te apasiona del parkour? Eso que es como la libertad, el movimiento. Es una forma de arte, la verdad. Expresarse a través del movimiento. Es una manera de interpretarse, de crear arte a través del movimiento. ¿Hay competencias internacionales de parkour? Esas las han estado organizando desde hace como 6 años. Y en realidad son bien impresionantes el nivel de atletas que llevan a esas cosas. Yo tuve la fortuna de conocer a unos atletas que también habían participado en competencias internacionales. Uno que estaba en segundo lugar en el mundo se llamaba Joan Cefir Leroux. Entrenan abajo de un puente y las cosas que hacen son impresionantes. Sus acrobacias y espectaculares saltos hacen del parkour un atractivo para mucho. Conocimos el apasionante y extremo deporte del parkour no apto para cualquiera. Para Fútbol a Fondo Noticias, Nora Erato.